Nos vamos a la isla de Chiloé. En Ancud, los alumnos de la Escuela Especial San Carlos tenían que recorrer largos trayectos para llegar al colegio. Pero esto terminó. Ahora el colegio compró un moderno minibus acondicionado especialmente para los niños con discapacidad, que los lleva de manera gratuita desde sus casas a la escuela. Nos informa Décima TV. 66 millones de pesos de inversión requirió la adquisición de un moderno minibus para el traslado de los alumnos de la Escuela Especial San Carlos de Ancud, que fue adquirido por recursos aportados a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y fue entregado por el municipio local. Iniciamos el proceso de licitación, un proceso no exento de dificultades porque este es un vehículo que no viene acondicionado para poder transportar a niños con silla de rueda. Es por eso que hubo que adecuarlo. El establecimiento atiende a cerca de 84 niños y jóvenes que presentan discapacidad cognitiva. Ellos están divididos en dos niveles de educación, cursos básicos que comprenden niños y jóvenes entre los 9 y 15 años de edad, además de cursos laborales para jóvenes y adultos desde los 15 hasta los 26 años. El nuevo vehículo cuenta con una capacidad por recorrido de cuatro alumnos en silla de ruedas y 15 en butacas. Significa alegría, significa ver, como ven ustedes ahora los chicos, todos emocionados y con ansias de querer subir al vehículo. Significa seguridad, significa confianza para los papás, significa oportunidad. Significa brindar la oportunidad de que estos alumnos hoy en día puedan tener mejores condiciones para llegar al colegio. La entrega de las llaves significó un momento emotivo, donde los padres y apoderados aseguraron estar felices por concretar la entrega de este moderno vehículo. Es un sueño hecho realidad. Se esperaba por muchos años, que gracias a esta administración nos han tomado en cuenta. Uno de los sueños básicos y más importantes para nosotros como escuela, porque el medio de transporte para nuestros niños ha sido una causa de problemas que veníamos arrastrando durante muchísimo tiempo, con máquinas que no reunían las condiciones. La Escuela Especial San Carlos es un establecimiento dependiente de la Corporación Municipal de Educación y se creó el 16 de noviembre de 1976. Noticias Caracol Noticias Caracol Noticias Caracol Noticias Caracol